Seguro que seré capaz de manejar todo lo que esos encantos puedan lanzarme. En este caso, un borrador. Esto es un rollo. La señora Ruiz me dijo que podía hablar de mi cámara. Mejor luego, Jason. ¿Sí? Señor Castle, ¿no es usted escritor? Pues la verdad es que sí. ¿Y es famoso? Bueno, yo no diría que soy famoso, pero hay gente... Sus libros son un rollo. Señor Castle, en mi clase no se ponen caras raras. Ha empezado él, tú. El señor Castle se ha hecho pis. El señor Castle se ha hecho pis. No, no, es que el césped está mojado. No, no sé nada todavía, pero lo bueno es que parece que ya me aceptan como a uno de los suyos. Chicos, dadme la cartera, que es un regalo. Espera, ¿qué está pasando ahí? ¿Hay algún problema? No, todo va bien. Hablamos esta noche. Vale, bye, bye. A ver, chicos, muy graciosos, pero devolverme la cartera. Señora Ruiz, ¿me he hecho una manita? ¿No? Vale, bye, bye, bye. Niños, poneros en fila en el pasillo para iros. Ah...